tananananananananananananana tío esto parece un videojuego nananananananananana tananananananananananananananana Chicos, chicas, hacemos un zoom impresionante hacia nuestro personaje Bienvenidos ais todos y todas a un nuevo vídeo en el cual vamos a jugar a Skywars O bueno, en cualquier juego de Minecraft, me hubiera valido cualquier modo de juego Pero me apetece Skywars en este caso Y estamos en el vídeo en el cual estamos usando unos shaders muy especiales Que son como dibujos animados, si estoy diciendo Pero si veo todo como si fuera una maldita serie de dibujos animados O sea, yo recuerdo un videojuego que yo jugaba en la infancia Que se llamaba Jackie Chan, ¿vale? No sé si lo habéis jugado, era la Playstation 2 Me gustaba muchísimo, la verdad Le eché muchísimas horas de vicio a este juego, al de Jackie Chan Y qué decir, o sea, no sé, me mola bastante Vamos a ver, a ver, voy a ponerme esto así Vamos a probar Vamos a ver qué tal se nos da la partida, ya digo Y vamos allá, o sea, es que veis que cada bloque que pones se actualiza Digamos que todos, todos, todos los bloques tienen borde, ¿no? Animado, como si fueran dibujos animados Vale, vamos a intentar tirar a este señor de aquí Muy bien, señor Muy bien, señor Muy bien, señor Caroline, Caroline, es una señora Caroline, adiós, Caroline, adiós Adiós Lol Caroline, no me tires Caroline, 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 no me tires, eh Caroline, no me tires, que me cago, que me cago Vale Si me llega a tirar Caroline, me cabreo mucho Porque estábamos a punto de morirnos, en verdad Uy, manzana Manzana, oh, oh, oh Vale Como veis, todos los bloques, todos los objetos están entre todo, 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 todo Mirad Tiene un borde, por ejemplo, la cual es de nieve Pum, tiene un borde dibujado Y está bastante bien O sea, parece como si fuera una película Ya digo, de juegos animados Juegos animados, no Dibujos animados, tío Es que de verdad Se te va a la olla, señor A ver Ahí está Lol Eh, eh Hacks Hacks No tiene knockback Está muerto Vale Ahí está Vamos Vamos Ah Bien Perfecto Le tenemos Le tenemos We can De hecho, lo hemos matado aquí Perfecto, porque así podemos coger Oh, no, no, no No, no, no No, no, no Voy a dar vueltas Voy a bajarme Ahora Y le matamos Perfecto, chicos Madre mía, por favor ¿Qué matanza estamos haciendo? ¿Por qué no tengo la espada del primero? Es que es lo que me pregunto, tío Me lo he puesto antes Y sigo sin entender por qué Vale No tenemos pantalones todavía Vamos a intentar hacer un poquito de Espacio en el inventario, ¿no? Porque tampoco tenemos muchas cosas que Así que digas tú Buah Perfecto, vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Vale Y esto no Esto lo voy a poner aquí Perfecto, chicos Na, 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 na Es que me encanta, de verdad O sea, jugar con dibujos animados Mola muchísimo Nunca lo había probado En plan Pues lo típico Estás poniendo un pack de shaders Y pruebas Eh, yo que sé Ahí En tu single player En tu mundo jugador Pero nunca hay multijugador, ¿no? Tiene, tiene No sé, tiene su encanto ¿Vale? ¿Alguien? Es que me... Ah, no, no, no Estaba en el siguiente Ya digo que me había... Uh, no, no, no No me dispares Hay un tío Os he enseñado ahí Vale No, no, no No, no, no Maldito 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 Vale, vale, vale Se hemos liado Se hemos liado Se hemos liado Se hemos liado, parda Vale, está muerto Y ahora tú Tú, señor pesado de arco Que me mata Que me mata Que me mata Vale Uh, chaval Vale, perfecto, chicos Eh, cinco jugadores quedan Y sigo De verdad es que No puedo evitar Que me recuerde a Jackie Chan Sé que hay un montón De juegos más Un montón de aventuras gráficas Que tendrán este tipo De animación Por así decirlo, ¿no? De dibujos Pero es que El Jackie Chan, tío Me encantó tanto Me marcó tanto Que como que me recuerda Un montón Cada vez que veo Estos gráficos Uy, tío ¿Lol? ¿Lol? ¿What the fuck? No falla ni un tiro Sube, sube, sube Ahí está Sube, crack Como suba Va a pillar Y si no, también Vale Vamos Volvemos Hop Y hoy que vamos a poner, chicos Hop Perfecto Si quieres dar cuenta A ver No sé dónde estoy Ahora sí Ah, te pillé Te pillé Además me pongo abajo tuya Para darte más golpes Está val Perfecto, chicos Está muerto Ok Perfecto Aún pantalón tenía por aquí Es que no La gente no tenía pantalones ¿O qué, tío? O sea, hoy es el día Que la gente no tiene pantalones Perfecto Muy bien Madero Pues quedamos cuatro Quedamos cuatro Y esos de ahí Son No, no son team Pero Si le llego a dar ¡Oh! ¡Lol! Tiraco Tiraco con shaders, chaval Como mola Además es que Dios Ha sido Un tiraco Con los dibujos animados Estos que molan mucho Vale O sea, ha sido un tiraco Animado ¿Lo pillas? ¿Qué pasa? No te veo animado Hay muchos chistes Que podemos hacer con esto A ver Usted, señor Ronnie Sánchez Va a morirse ¿Sabes por qué? Porque se llama Ronnie Y se llama Sánchez ¡Oh! ¡Ronnie Sánchez! ¡Ronnie Sánchez! ¡Ronnie Sánchez! ¡Ronnie Sánchez! ¡Ronnie Sánchez murió! Esa es historia de Ronnie Sánchez Cuenta un día Que estaba jugando Skywars En el mapa de Rainbow Y de repente Un señor rojo ¡Oh! Le mató Vale, vale, vale A ver El tío Pacheco Vamos a ver Es un suscriptor Ha dicho que quiere una foto Ok, foto Vale Venga, vamos a hacer una foto Con Pacheco 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 En la foto Chicos Estamos aquí En otra partida más Porque, bueno Una partida me sabía poco Y mirad Qué guapo Este mapa se ve con los shaders Mirad cómo mola O sea Me encanta Es que yo creo que el blanco Y el azul así clarito Queda muy bien Y como este mapa Solo tiene esos dos colores Pues hace una combinación Excelente Exquisita Excelente Vale, chicos Vamos a ver Qué tal se nos da esta partida Vamos a ver Qué conseguimos hacer Yo de hecho Pues tengo esperanzas puestas ¿No? Qué bonito Se ve Esa combinación De estos dos bloques Con el hielo Se ven súper preciosos No sé por qué Hace como una especie De iluminación Oh, Illuminati Confirmed Vale, chicos A ver ¿Dónde están Los cofres? Ah, vale Que solo hay dos por isla Se me olvidaba I forgot Solo hay dos por isla Perfecto A ver, señor Ese señor no me está viendo ¿Vale? Entonces Vamos a pillar su comida Uy Pss Vale Eh Comida Y ahora Pobrecito Vale Vamos a ver Aquí está el señor gamer La voy Ahí está Vamos a ir a por él No No me tires No me tires Vamos a poner esto por aquí Para que no nos tire Ahí está Y vamos a jugarnos La Oh Oh Holy shit Oh Lol La que le he liao Ah, que vuelve Que vuelve Que vuelve Cuidado No, no Que tiene mucha vida Que tiene No, que tiene una espada Que la mía Chicos, chicas Estamos en otra partida Vamos a ver Que tal se nos da Esta partida Chicos De hecho Quería comentaros De que Es muy importante Saber Que estos Shaders No son tan potentes Entonces Quiero que un montón De gente De los que estéis Viendo este video Podréis probarlos ¿Vale? Yo os dejaré El nombre En la descripción Del video Para que podáis Buscarlos Y descarároslos ¿Vale? Paso de realmente Buscar un link Porque imaginaos Que el link Yo que sé Lleva un virus O lo que sea No me quiero eximir De tal responsabilidad Así que Bueno, pues Voy a intentar Simplemente Pues deciros El nombre del pack Y si queréis usarlo Pues lo buscáis vosotros ¿Vale? Y ya está Cada uno Que haga lo que quiera Y ya está Bien, chicos Pues estamos aquí En el mapa de Music Que es un mapa Que me gusta Es un mapa Que me gusta Comparado con Digamos otros mapas No sé Por ejemplo Yo que sé El mapa de Atlantis No me gusta mucho El mapa de Candy Tampoco me gusta tanto En el mapa de Music Pues bueno La música me gusta Y en el mapa de Music Me gusta Es un señor Muy pesado Que está disparándonos Así que vamos a matarle ¿Por qué? Usted no puede ser Tan pesado con la vida ¿Entiendes? No Así en plan ¿Tú me has disparado? Pues ahora te he disparado ya a ti Ay, se me había olvidado Pillar esto Pero oh, qué bueno Qué bueno que tuvo Oh, qué bueno Vale, perfecto, perfecto Esto nos viene genial, chicos ¿Por qué? Porque aquí Ah, podemos pillar bloques Para hacer puentes Y si vamos a hacer puentes Podemos ir a matar gente Y si matamos gente Ganamos la partida Y si ganamos la partida Nos convertimos en unos pros Y si nos convertimos en unos pros A la gente le gusta Y dais like Aquí sí, chicos ¡Dale like! Vamos a ver qué tal sale esta partida, chicos Vamos a ver Porque no, no hay nada asegurado En este mundo de Teorías Y conspiraciones Perfecto Vamos a morirse Vamos a morirse He's there ¡Dial! ¡Dial! Le ha costado, eh Le ha costado morirse Es como que Estaba aferrándose a la vida Pero no Una vez la gente Tiene que morirse Se mueren Siempre Eso que hay que hacer, chicos La vida es Pues eso La vida está destinada a la muerte La vida es un Un cañón, ¿no? Se dispara hasta que se acaba Sin munición Oh, qué bonito Me acaba de quedar eso, eh Vale Perfecto Ese señor está construyendo Así que lo voy a dejar Ah, es el último Buah Lo que molaría hacer Lo que molaría hacer un trickshot, eh Me la juego Me la juego Lo que molaría hacer un trickshot No está escrito Déjame Déjame hacer un trickshot A ver Va a ser en plan No, tranquilo Cálmate Cálmate la vida, eh ¡No! No siempre se puede hacer lo que quieras Bueno, chicos Si os ha gustado que juegue con estos shaders Si queréis que juegue más Decídmelo por los comentarios También, por supuesto Dejad un like si os ha gustado el vídeo Vamos a dejarlo por aquí Ya sabéis que lo importante es pasárselo bien No ganar, vale Ganar, pues está muy bien, vale Ganar Pero lo importante en esta vida Es pasarlo bien Lo importante es que, bueno La gente, pues disfrute Así que si os han gustado estos shaders Pues, pues Lo decís Y haré otro vídeo con ellos Porque la verdad es que mola un montón Igual hago algún vídeo con amigos Jugando con estos shaders, ¿no? Así que, chicos Hasta la próxima tenéis el vídeo Eh, perdón El link de G2A en la descripción Donde podéis comprar juegos Ya sabéis que estas vacaciones Pues tenéis ofertas muy, muy baratas De juegos, yo que sé Como Call of Duty, Counter Strike O otros juegos de PC Que molan bastante Y, nada Oye, también tenéis cuentas de Minecraft, eh Que también, pues, hay de eso Ahora Hasta la próxima, eh Os quiero un montón ¡Chao! 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 ¡Chao!